Comenzamos entonces a trabajar con la segunda parte del ejercicio 21 del álgebra de Valdor Bueno, vamos a seguir, tenemos el ejercicio número 10 por ahí Lo que tenemos que hacer es ordenarlo Vamos a ver, todo está desordenado Entonces vamos a ordenar acá, fíjate bien Este 6y al cubo, acá sería más y al cuadrado Y acá dejo el espacio porque tendríamos que ir con y a la potencia 1 Estos van a cambiar de signos 2y a la cuarta sería menos 2y a la cuarta Menos 3y al cuadrado sería más 3y al cuadrado Más 6y sería menos 6y Ahora, vamos a bajar los términos que no son semejantes Que no tienen semejanza 2y a la cuarta más 6y al cubo 1 más 3 son 4y al cuadrado Menos 6y menos 8 Ok, veamos el ejercicio Ese sería el número 10 Vale, vamos al 11 A al cubo Vamos a dejar este por acá Veamos, tendríamos por acá Menos 6 A b al cuadrado más 9a Y estos van a cambiar De 15 a menos A menos 15 Ahora vamos a verificar Si hemos colocado bien Los exponentes Veamos para el ejercicio 11 Ok, estamos bien Entonces significa Que Acá iría Vamos a ver a al cubo Acá sería menos 15 al cuadrado b Menos 8a Sería más 8a más 5 Ok, a al cubo Menos 15 al cuadrado b Menos 6a al cuadrado 8, 8 16 más 1 17a Más 5 Está 9 más 8 Son 17 Ese sería el número 11 Al cubo Menos 15 Menos 6 Más 17a Menos 5 Vamos al otro Hay que ir Viendo los términos X a la cuarta Acá tendríamos un espacio Vamos a ver X a la cuarta Tendríamos Que dejar Mucho espacio Fíjate Acá sería 9XY cubo Menos 11Y a la cuarta Luego los semejantes Menos pasa a más 8X cubo Y De menos pasa a más 6X al cuadrado Y al cuadrado Y más 20 Que sería menos 20 Y a la cuarta Bueno Si hacemos La suma Lo voy a dejar acá El resultado Me quedaría X a la cuarta Más 8X al cubo Y Más 6X al cuadrado Y al cuadrado Más 9XY cubo Y aquí menos 31 Y a la cuarta Porque son Semejantes En este caso ¿Ya? Va Veamos por acá Tendríamos el número Ejercicio número 13 Este Lo voy a dejar así Lo voy a colocar acá Su semejanza Semejante Semejante Perdón Menos A Más A Menos B Más B Más C Menos C Menos D Más D Entonces Este Y este Queda eliminado 2A más 2B Sería el ejercicio Número 3 Estamos Vamos Vamos al número 14 14 AB Más 2AC Menos 3CD Menos 5DE Menos 4AC Más 4AC 8AB Menos 8AB Menos 5CD Más 5CD Menos 5DE Vale 1 menos 8 Es menos 7AB 2 más 4 Son 6AC 5 menos 3D 2 Y Menos 10DE El término Semejante Vale Vamos al número 15 En el 15 Vamos a ver X cubo Más 6X al cuadrado Menos 9X Menos 19 De menos 11 Pasa más 11X al cuadrado De más 21 A menos 21X De menos 43 A más 43 Y de más pasa a menos Vale Veamos 1 menos 6 Es menos 5 6 más 11 Es 17 9 menos 9 menos 21 Sería menos 30 Y acá 43 23 Menos 19 Sería 24 Vale Ahí está El ejercicio Número 15 Vamos al 16 Y a la quinta Aquí lo voy a dejar de una sola vez Menos 11 Y a la cuarta Tendríamos que dejar un espacio Acá en medio Estamos Y a la quinta Menos 9Y al cubo Más 6Y al cuadrado Menos 31 Menos Sería más 11Y a la cuarta Que lleva la palabra restar Más 31Y al cubo Menos 31Y al cubo Menos 8 Sería más 8Y al cuadrado Menos 19Y Entonces Y a la quinta Más 11 Y a la cuarta Menos 40Y al cubo Más 14Y al cuadrado Más 19Y Menos 31 Bueno Ese sería el 16 Un poco extenso Salió Ok Menos 40 Revisemos Más 14 Muy bien Más 19Y Menos 31 Vamos al 17 5M al cubo Más 6M al cuadrado Estoy ordenando ya de una sola vez Menos 8M al cuadrado Menos 9N al cubo 14M al cuadrado Sería menos 14M al cuadrado Menos 21 A más 21 De 5M al cubo A menos 5M al cubo Y menos 18 Sería por acá Vale Entonces 5M al cubo Si tú te fijas Vamos a eliminarlo Ya Veamos por acá Número 17 21 más 6 Son 27 M al cuadrado N Signos iguales Se suman Menos 22M al cuadrado Menos 9N al cubo Menos 18 Sería El resultado Veamos acá Voy a ordenar ya este polinomio Ya la cuarta Sería acá Luego No, perdón Sería 4X al cubo Y Veamos Menos 6X al cuadrado Y al cuadrado Menos 19XY al cubo Y Veamos Y a la cuarta Ok Veamos Menos X al cubo Sería acá X a la Perdón X a la cuarta Sería positivo acá Menos 51XY al cubo Más 51XY al cubo Estamos Más 32 Sería menos 32 Y acá Menos 25 Sería Más 25X al cubo Y Vale Entonces sería X a la cuarta X a la cuarta Más 29X al cubo Y Menos 38XY al cuadrado 51X menos 19 Cuánto nos quedaría Sería 32 Vamos a ver 32XY al cubo Más Y a la cuarta Ok Revisemos por ahí Ok Ahí estamos Con esta otra parte Así que Continuamos más adelante ¡Gracias!